La historia del transporte comenzó por la vida. Caminar fue la primera manera que usaron los hombres para desplazar fuera de un lugar. El amor hizo que los hombres tuvieran que comenzar a desplazarse a buscar elementos. En ese momento comenzaron a utilizar la fuerza de los animales para prepararse o cargar cosas pasadas. La necesidad de tener que llevar cada vez más elementos incitó a la creación de la rueda. Con la invención de la rueda nacieron los primeros naves de transporte y con ellos los hombres se arriesgaron en medio de lugares mucho más bajos. Se crearon carrabajos completos de madera que eran tirados por caballos. El desplazamiento de la máquina de vapor facilitó la construcción de la pandemia de concierto, rastrado por trenes y trenes. A su vez, ésta le abrió las puertas al camino. El transporte comenzó a abrirse un buen formación. El autónomo nació con la mención del autónomo de la puerta. La necesidad de organizar cada vez más personas fue un proceso que nació a crear nuestras puertas en la rueda. Nuestra ciudad ha tenido la evolución de todos estos medios de transporte. Ahora contamos con un sistema de transporte vecino que es inmediato y ambientalmente responsable. Las líneas del metro y del motocardio que nos llaman del motocardio a sur y de oriente occidente de la ciudad. El tranvía y el metropioso que adiencen la movilidad y nos acercan a espacios deportivos, emotivos y culturales. Todo este sistema que ha llegado a nosotros desde el descubrimiento de la rueda nos hace la vida más fácil, cómodo y lo más importante, nos acercan a los seres que tanto queremos. Úsalos, son para ti. ¡Vamos con las palmas chicos! Se quieren quedar sentados o se quieren parados. Si se quieren parados o se peinados. ¡Vamos arriba chicos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!